Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy amigos les traigo esta gran nota. Recibirán desde 60 mil hasta 100 mil pesos. ¿De qué se trata? ¿Quiénes se van a llevar este dinero? Bueno pues quédense porque hoy puras buenas noticias se dieron a conocer y como siempre traigo mucho chismecito. Así es que amigos, quédense conmigo, continuamos. Se trata de los ex trabajadores de Mexicana de Aviación que sí, como dice el presidente, se fue a la quiebra o la llevaron a la quiebra en gobiernos anteriores y bueno pues lo que está haciendo este gobierno es comprarles el nombre, la marca y este nombre se va a utilizar para la nueva línea mexicana de aviación que va a dirigir el gobierno por medio del ejército, así como el Tren Maya que también el ejército lo va a administrar pues así esta nueva línea aérea mexicana. Este video les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, Fatita Política. Bye amigos, chao, besos, mua. Adiós, adiós.